Esta es la tanda del acetileno Por fin la vida me ha dado el verdadero no Es alguien que yo quiero tanto En las mezclas, DJ Orien Josefa, Panamá, número uno en YouTube Si donde quiera quedar, con ella voy Yo sé que es un poco loco quizás este amor Si donde quiera quedar, con ella voy Siempre yo te seguiré, a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Siempre yo te seguiré, a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Ya encontré la maestra que andaba buscando Ella me ha enseñado tanto, y ahora soy profesional Dime si tú quieres que te enseñe lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso Y luego vamos a la paz Deducciones Ortega 507.com Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Señorita escúrseme Si crees que te la voy a decir Por decirle que me tiene inquieto Me muero por besar Quesopa Panamá Número 1 On YouTube Soy un hombre enamorado Que muero por estar a su lado Su admirador fanático frustrado Y escúrseme Si la desnudo con la mirada Si sueño tenerla en mi cama Haciéndole el amor Hasta que caiga la mañana Y escúrseme Lo de music.net Me escribes Para decirme Hola que tal Como te va Después que ayer Ni me quisiste saludar ¿Quién no está de más? Me dices Que él te ha dejado Y no lo puedes superar Como si yo fuera el psiquiatra De tu hogar DJ Yoriel 507 Yo creo que es tiempo De poderte preguntar Esta es la tanda De la setilena Tú eres bipolar Quieres que sea Un ciego que no vea El pitujo de tu aldea Auxiliar de tus locuras Al que tú llamas Cuando te da la gana Cuando él sale de casa A buscar otra aventura Y quieres usarme Y quieres usarme Como si fuera nada Pero ya mi amor Tú a mí no me engañas Me quitas Me pones Cual botón de tu blusa Pero ya mujer Tú a mí no me usas Te dije que volví a sentir Quisiera evitar Encontrarme De nuevo contigo Empezar la vida sin ti No tengo ganas De seguir Escuchando tus ruegos Después que con él Yo te vi Y eso no era un sueño Recuerdo las veces Que tú Me hiciste llorar Cuando me decías Que no Me podías amar Y ahora vienes tú Como si fuera nada Haciéndote la víctima Que has sido engañada Después que destrozaste Pobre corazón Y ahora vienes tú Diciendo que me amas Después que me dijiste Que no sentías nada Ya no quiero escucharte Tu amor Ya lo olvidé Tu amor ya lo olvidé Si no Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor partir Desde hace tiempo Y la nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría andar Cuanto te quise Y te quiero Toda la vida DJ Oriel 507 El acetileno En el mando Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Merecí marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo diste una vez Lo diste creer Como me puede perderte Pero necesitaré olvidarte Porque me fallaste Tú me fallaste Si no me amas Es mejor partir Lo de music Un tonel Con tu amor Yo solo soy feliz Quiero tenerte Siempre al lado mío Y Y Y Oriel 507 Y amarte Será mi destino Cuando me beses Que te desespera Contrólate amor Yo solo te pido No me llame al celular Porque nos pueden gastrar Será mejor para vos No hablar en la calle Mi amor Hablamos en la cama Hablamos en la cama Hablamos en la cama Producción es Ortega 507.com Haremos lo que digas Yo te haré lo que me pidas Una y otra vez El amor te repetiré Una y otra vez Lo que me pidas te haré Hablamos en la cama Hablamos en la cama En la cama Vamos Cuando hablamos en la cama Con amor Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y eso por detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco Mátate mis ilusiones Mientras tu jugabas con otro cuerpo Y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me alejes Que estás muy arrepentida Eso hubiera pensado cuando de mí te reías Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Un bachata de mujeres, un bucana y un suspiro Serán los ingredientes Pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Síguenos en Instagram Arroba Eso va Panamá 1 Eso va Panamá 1 Eso va Panamá 1 De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré Medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy Para que no me pueda pegar Sin competencia Voy a cerrar mi corazón con cándaros Y seguro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cándaros Y la llave no sé ni dónde decirá Amigo, si usted la ve Dígale que tiene un hombre a su pie Dile Que no maltrate mi interior Que no maltrate mi corazón Dile Que para mí es una reina Que para mí es una doncella La cuidaré con todo el corazón Dile Que para mí es una reina Que para mí es una doncella La cuidaré con todo el corazón Dile Que si hay un hombre que la ama soy yo Producción es Ortega 507 Punto com Yo estoy sufriendo por tu amor Dile Que si hay un hombre que la ama soy yo Dile Que aquí estoy sufriendo por tu amor Oh Dios Que pena Me dice Me dice Quiero olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Como le digo al corazón Que te olvidaré Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás Podré olvidarte Será difícil Para mí Acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Hoy vuelvo a sentir Tus ojos Sobre mi pasado Y eres como una lube Arrepentida pero eterna Eres un infierno Donde corre Brisa fresca Y esa tentación Que dice que aún te amo Tú han sido Mandilla Sígueme en Instagram Arroba Chinopromotion VTY Llegaste en mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida Si tú Tienes otro amor Y no vas a volver Aún tengo tu nombre Sembrado en mi piel Entonces Si puedes volver Junto a mí Y yo quisiera Abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé Yo pensé Que habías olvidado El ayer Yo también pensaba Pero ya no pensaba Síguenos en Instagram Arroba Producciones Quión bajo Ortega 507 Te quiero igual Que ayer Te quiero igual Más que ayer Yo también Te quiero Más que ayer Y yo quisiera Abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé Que habías olvidado El ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Ya me ves DJ Yoriel 507 VENDETAS GRUW VENDETAS GRUW Y ahora me engañó Maldito la hora ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a mí? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Quiero morirme Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras tú te la pasan las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Y aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas De toda mi amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Cariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No debo de pensar en ti No debo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tantos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tantos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Hoy me hieren los recuerdos Del amor que fue mi vida Los foquitos Los foquitos Los foquitos Que el alma puede tener Vuelven muy a renacer Y a pesar de varios años Los terribles desenganos Que me diera esa mujer Hoy la he visto nuevamente Nos miramos de frente a frente Ella suspiró de dicha Yo lloraba de dolor Por el que falso fue su amor Y los besos que me daban Vuelven como un canadra Que se dan a la traición Vuelven como puñaladas Que se dan a la traición Por adorarla con toda mi alma Hoy ya mi calma perdida está Y no la recuerdes más corazón Que no hay razón De amar así A la mujer Que te ha mentido Y no he sabido comprenderla aquí Los foquitos Pude que llamara mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido Y mojado en la pared Y mojado en llanto pedirle perdón Porque en la vida me imaginé llorar Mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento Que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón Decirte amor como lo hice yo No hay que dejar Que los rencores Ni el orgullo Manten el amor Vale la pena Cuando se ama Si has fallado Si has fallado decir perdóname No hay que dejar Yo estoy con ella Porque en un momento Reconocí mi error Y le pedí perdón Dulce Y yo Zacarias Ferreira Para ti Cuando yo la miro caminar Y esa miradita que me da Comienza el corazón a palpitar Y me quedo mudo sin hablar Mira que ando loco y sin idea Porque tú me das un beso mi nena Ay mi chiquitita por favor No seas tan ingrata dámelo Dame un beso Tan solo un beso A nadie se lo voy a decir Dame un beso Tan solo un beso Con esa boquita de manzana Dame un beso Tan solo un beso Oh mira que ando loco Y es por eso Dame un beso Tan solo un beso La vida de mi vida siempre fue Viejo amigo Qué bueno que te he encontrado Tú conoces a mi mujer De quien estoy enamorando Tú que a diario la ves Y conoces de su vida Llévales la flor Esta es la tanda de la setilena Háblale de mí Dile que este hombre la ama Que de insomnio me puedo morir Que no duermo pensando en ella Dile que se acabe de mí Que me la paso de esa novela Soy tu amigo Puedo llevar tu recado Pero déjame hacerte saber Que en silencio Yo también la amo Es verdad La conozco y la veo a diario Quizás no le hagan falta flores Activos igual que tú Somos Mundo Activo Pty La revolución del Instagram Eres a otro a quien amas El Soldado Directivo Tampoco duermo pensando en ella Amigo mío yo también como tú Aunque la veo no puedo tenerla Bársico La mía Somos nosotros sabemos Lo que por ella sentimos Ay yo Ay como duerme enamorarse Y no sé correspondido Ay yo mío Pero yo he Dile algo Alex Es difícil Pero algo es la seña Que es al alma que llega Sígueme en Instagram Arroba Chino Promotion Pty Guay Que supa Panamá Sin competencia Sin competencia Producción es Ortega 507 Punto com Estoy cansado ya Me tienes loco En esta soledad De tanto esperarte Estoy cansado ya O vienes o te quedas No aguanto esta soledad Mi corazón ya No aguanta Ya no aguanta Este donado Que le ha causado Tu ausencia Vuelve pronto Por favor Estoy que no puedo vivir Sin tus besos Alimentando Mi corazón Mi corazón Te recuerdo Y ya no siento Síguenos en Instagram Arroba Chino Papá Panamá Uno Cuando el retorno Te lo juego Sin tus besos Yo me muero Te esperaré En el mismo lecho Donde por primera vez Fuiste mía Tú lo sabes Vuelve pronto Por otra vez Fuiste mía Tú lo sabes Vuelve pronto Por otra vez DJ Oriel 507 El acetileno En el mando Estoy que no puedo vivir Sin tus besos Alimentando Mi corazón De recuerdos Y ya no siento Que me late El corazón En el pecho No no Vuelve pronto Te lo ruego Sin tus besos Yo me muero Te esperaré En el mismo lecho Donde por primera vez Fuiste mía Tú lo sabes Vuelve pronto Vuelve pronto Otra vez Fuiste mía Fuiste mía Tú lo sabes Vuelve pronto Otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Ay que dolor Vuelve otra vez Porque me alejaste Porque me alejaste Vuelve otra vez Y yo me muero De amor Vuelve otra vez Que vuelva Te ruego Vuelve otra vez Si no me voy a morir Vuelve otra vez Porque fuiste mía Vuelve otra vez Y tú estás aquí Vuelve otra vez www.jesopapanamá.net La página Que te pone a rumbear